Amigos, tenemos nuevas noticias del señor Ubisoft ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal En el día de ayer, es decir, ayer día 12 de enero, viernes Bueno, sacaron este tuit, ¿no? Pusieron esto después de todas las caídas que hemos tenido últimamente este principio de año de R6 Bueno, pues pusieron este tuit disculpándose Estaban al tanto, o como siempre dicen, están al tanto de lo que está pasando E están, perdón, intentando solucionarlo pues desde hace ya unos cuantos días Ayer, de nuevo, siguieron los problemas en los servidores y problemas en la conexión y demás A la hora de invitar con tus compañeros y todo esto en las escuadras Pero también, pues bueno, como he dicho, ayer pusieron este tuit Pedimos disculpas por la frustración y preocupación que han causado los problemas de conectividad Y queremos agradecerte por ser parte de la comunidad de SIEGUE Bueno, básicamente, este vídeo va a ser bastante, bastante rápido Lo que van a hacer es, a partir del día 12 de este mes O sea, ya estamos a 13, o sea, a partir del 12 de este mes hasta el 21 de enero Todo el mundo que entre a jugar R6, todo el mundo que entre al menú Se va a llevar, en este caso, 3 Brawopacks y 10.000 puntos del Battle Pass Esto no sé si es mucho, si es poco, no lo sé La cuestión es que, oye, por lo menos han querido tener un detalle Y más grande del que suelen tener, que suele ser un potenciador O a lo mejor un Alpha Pack La verdad, oye, ha sido algo más de lo normal que solían hacer Y como digo, pues bueno, están al tanto de todo esto Una cosa bastante, bastante interesante Es que, bueno, ni 24 horas después Que es lo que comenta esta cuenta en Twitter Es que me hace mucha gracia Yo siempre sigo esta cuenta Porque es como que siempre está muy al tanto de todo lo que está pasando, ¿no? Ni 24 horas después vuelven a tener problemas de conexión Es increíble El día 11 de este mes, pues bueno No sé, pues era un tuit o lo que sea Los de Remosix Diciendo que ya todo el mundo había vuelto a la normalidad En la empresa, en la oficina Y bueno, un día después, pues Seguían los problemas en los servidores, ¿no? Pero bueno, la cuestión es lo que os digo En este caso, todo el mundo que entre a R6 hasta el 21 de enero Pues tendrá estos 3 Brawpacks y 10.000 puntos del Battle Pass Por estos problemas que hemos estado teniendo de conexión y todo esto, ¿vale? Para que lo sepáis De hecho, vamos a ver si... Vamos a ver el estado de los servidores Para que el vídeo no quede muy cortito No sé si... No, esto no es Tío, quería ver... Quiero ver el tema de los servidores No sé si lo vamos a poder ver, tío Qué putada Quería echarle un vistazo A esto de los servidores Para... Para que veiséis cómo... Cómo están Cuál es el estado a día de hoy Sábado De los servidores Y supieses, pues bueno Cómo está todo esto, ¿no? No, no quiero... No, no quiero... Qué va, tío Left server A ver... No, no pone... No pone cómo... Cómo está el juego, tío Es que había un enlace Que lo subí hace poco Al canal Que lo vimos Donde... Pues bueno Veíamos en este caso Los problemas que estaban... Que estaban teniendo los servidores ¿No? Nada, esto tampoco es... Bueno, no tengo el enlace ahora mismo Chavales No tengo el enlace ahora mismo No pasa nada Bueno, pues nada Para que lo sepáis Lo del tema de esto De lo que te da En este caso Ubisoft Por estos problemas Que hemos estado teniendo Mira, es este enlace Perfecto Pues mira Parece que de momento Está todo bien O sea A día de hoy A 13 de enero A las 3 y 25 Está todo correcto Así que Esto era lo que quería ver Antes de terminar el vídeo Chavales Para todo el mundo Que quiera saber Cómo está el estado del juego A día de hoy Bueno, pues a día de hoy Los servidores A esta hora Están funcionando O sea Funciona todo correctamente Así que Bueno, ahí lo tenéis ¿Vale? Nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido Ya sabéis que todo el mundo Que no sepa esto Pues bueno Pásale el vídeo este Y que lo sepa La verdad Porque es gratis Es free Hasta el 21 de enero Como digo Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós a Dios